¿Qué onda chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Venía a dejarle un par de ejercicios para que puedan hacer en esta temporada de cuarentena que por ahí no podemos estar en contacto con una bata y demás así que lo único que necesitan es un par de baquetas, manos, pies en este caso uso un redo con algo para ajustizarlo y no hacer tanto ruido así que estos ejercicios son más que nada los que hago yo, particularmente para cuando no estoy haciendo música o demás así que vamos con ellos Normal como siempre, empezar a calentar Ramos la baqueta así Estiramos Llegamos para adelante un buen rato que los músculos se estiren Vamos así Llegamos para un lado un buen rato derecho para otro lado hacemos movimientos con las manos tiramos bien es muy importante tirar cada articulación tirar bien para atrás estos ejercicios normalmente hay que repetirlos mucho para que los huesos puedan estirarse de la mejor manera antes de tocar probamos haciendo ejercicios en el aire así que eso sería más o menos repetir un rato cada ejercicio y demás bueno los ejercicios estos son para los que mayoritariamente no tienen bata y además que somos unos cuantos utilizar la pierna como un bombo imaginario high cut el redo por ahí podemos empezar con el ejercicio que normalmente les doy vamos a hacer puedes hacer dices dices ¿qué es? dices dices ¿qué es? dices Eso Dos de lado Vamos a agregarle un bombo Hacemos cuatro Y lo llevamos así Después ese lo repetimos obviamente bastante Podemos hacer con un hi-hat Y de vuelta Es un ejercicio básico como para empezar Bombo, hi-hat, redo, hi-hat, bombo Hi-hat, redo, hi-hat, bombo Hi-hat, redo, hi-hat, bombo Y ahí podemos agregarle Todo viene de ahí Y ahí podemos agregarle Ese también Vamos a hacerlo bastante Esto es más El estilo de lo que es Folklore y demás Que son más Festivales y conocen Lo que es el folklore ¿Sabes? Un ejercicio muy bueno Para hacerlo No es impedimento Digamos no tener la bata Siempre hay que buscar Y podemos jugar bastante Y podemos jugar bastante Pero siempre Llevando un ritmo Por ahí podemos hacer con el reverb Ejercicios Ejercicios Podemos hacer con doble bombo Sin baqueta Sin baqueta Manos ahí Llegarlo así Y jugar Para no perder Para no perder Lo que es el redoblante Al medio Redoblante Las piernas Juegan Pero Siempre podemos hacer lo mismo Podemos hacer Podemos hacer también Por la cama Lo vemos acá Cruce de mano O un tono Como va a hacer Más ton Incluso Así que No es como Como impedimento Lo que yo siempre Recomiendo Para todos Es Un espacio amplio Poder tener Un espacio En el que Podamos movernos Podamos Expresarnos mejor Poder Tocar una bata Imaginaria Hacer los ton Siempre va a ayudar A Por ahí yo cuando No tengo una bata Y no tengo ni siquiera El redoblante Y tengo solamente La baqueta Lo que hago es Ponerme frente a un espejo Podemos hacerlo Tranquilamente Y ponerse los auriculares ¿Tac? Así Nos ponemos los auriculares Y Imaginar La bata No nos impide Y es más Lo que hacemos Es ejercitar Más la muñeca En el aire Porque si ven La baqueta Hace así Va 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 y vuelve Y nunca Deja de ejercitarse La muñeca Va y Después podemos jugar Con los pies Sin necesidad De tener algún redoblante En sí Podemos hacer Si no podemos hacer Tanto ruido Como esto Nos vamos a los pies Usamos la baqueta Podemos ir También a tres y dos Vamos Y siempre Llevándole un bombo Además de ese tres y dos Vamos a hacer En eso En tres y dos Son tres golpes Pero vamos a hacer Vamos Uno Redo Dos bombos Y siempre Subiendo la velocidad Podemos hacer Tres Con el bombo En el dos Podemos hacer Con el bombo En el uno Podemos irnos A hacerlo En el tres Siempre contando en voz alta Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Lo llevamos al do de nuevo Un, dos, tres Un, dos, tres Siempre jugando Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Podemos mezclarlo Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y siempre Podemos ir mezclando Y haciendo de todo Sin necesidad de tener alguna batería En casa Así que este ejercicio Se lo dejo Para todos ustedes Y que puedan Apreciarlos Y hacerlos Para no perder La continuidad En la música En esta época Que por ahí Estamos todos Encerrados Así que Un abrazo grande Los invito a suscribirse A compartir este video Para que puedan verlos Otros bateristas Que quizás No están practicando Que sería lo ideal Y si querés Darle me gusta Para que sigamos Con este tipo de tutoriales Gracias Nos vemos